La última práctica del día de hoy está por José Alberto Meléndez y nos va a hablar sobre midiendo la medida. Sí, bueno, midiendo la medida, es que en algún punto quiero llegar al teorema de Arredón y Codín y hay un descomparar medidas, así que por ahí el nombre además que es un bonito juego de palabras. Bueno, hay como dos frases muy bonitas, la primera es más sentido para un matemático que dice ah, sí, claro, debe ser cierta y la segunda pues es más físicosa y bueno, a mí son bonitas ponerlas. Pues la primera es Peter Lacks, un matemático todavía vivo y pues tenemos que establecer varias cosas que significa integral de Lebeck, espacios de medida para poder decir, bueno, hay que ser uno para poder entender esa frase. Entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar? Vamos a hablar sobre espacios de medida y ya que estamos allí, una breve incursión en las paradojas de la teoría de la medida. Después navegaremos en águas oscuras de las integrales y al final el teorema de Arredón-Nicodín. Si digo Nicodín-Radón, lo siento, es como siempre lo equivoco. Entonces, una pregunta clave es que es medir. Y aunque así no se originó la teoría de la medida, en realidad la gente estaba, o sea, la teoría de la medida viene de otros lados, viene de problemas del análisis en sí mismo, problemas de análisis de Fourier y convergencias de ciertos, de núcleos de ciertas funciones. Bueno, la gente se preguntó si podíamos definir qué es medir. Y sucede un poco como la topología. La pregunta qué es forma. Se puede reformular en la pregunta. La topología responde la pregunta qué es forma y la respuesta es no. Y en este caso una teoría de la medida tampoco responde qué es medir, pero sí nos acerca a cosas. Entonces, la respuesta que, bueno, la respuesta fisicosa es comparar. Y la respuesta más cercana a nosotros es uno de nuestros espacios de medida. Por ejemplo, supongamos que tenemos un campo, así como una montaña, y que nevó. Entonces, aquí está la nieve. Queremos ver la cantidad de nieve en cada punto, bueno, en cada región. Bueno, eso sería algo cercano a lo que entendemos por medir. Pero, ¿qué es lo que haríamos? Primero, pues nos concentraríamos en figuras simples, por ejemplo, en cuadrados, y supongamos que podemos medir la cantidad de nieve en ese cuadrado. Pero si podemos medir la cantidad de nieve en ese cuadrado, pues no sería tan exótico suponer que lo podamos medir en triángulos o en polígonos. Entonces, ¿qué hay en el fondo de esta discusión? Así puesto, que es un problema histórico, el problema de área y volumen, es que una teoría de la medida nos está hablando sobre cantidades que tienen una densidad, en este caso es la densidad de nieve, y una, bueno, que en el caso de los probabilistas les llaman distribuciones. Y estas cosas están bajo ciertas regiones simples que queremos que se vayan extendiendo para hacer procesos límite. Por ejemplo, si podemos hacer el cuadrado, entonces podemos hacer un cuadrado que circunde a otro, y, bueno, y haciendo procesos límite, podemos medir la cantidad de nieve sobre un círculo. Estas ideas de qué es medir son como nuestros deseos. Entonces, queremos que la noción de medir, que está indicada por esa B, B caligráfica, satisfaga estas propiedades. La primera nos dice, básicamente, que el espacio en sí es medible, equivalentemente que el vacío es medible, y bueno. La segunda nos habla sobre los complementos, lo cual no es tan difícil, pero bueno, si podemos medir esta región y podemos medir el espacio, parece lógico suponer que podemos medir esta. Si podemos medir esta región y esta otra región, podemos medir las dos. Y la cuarta es lo que hace la teoría que los procesos límites se valgan. Si tenemos una sucesión de cosas medibles, una sucesión anidada, una cadena de estas cosas, pues su límite también va a ser medible. O dicho de otra manera, si tenemos una cosa que vaya así, 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 y bueno, y poco a poco vaya llenando cierta región, entonces el límite también vamos a poder medir. Ahora, esos tres deseos que tengan los conjuntos medibles, pues en realidad no es lo que tenemos en la práctica. En realidad lo que tenemos en la práctica es un subconjunto de eso que sirve como una base. En este caso, pues podrían ser cuadrados y con eso, con bajo los ojos de Euclides, podríamos hacer muchas medidas. También, estas nociones de conjuntos medibles están, se enlazan con la noción de una función medible. Una función medible, lambda, satisfacer esos axiomas. Primero, pues que, con nuestra idea de que las medidas sean no negativas. Si puedes medir cosas disjuntas, pues la medida, o sea, si puedes medir este y este, la medida de estas dos debe ser la suma de las medidas de estas dos. Y bueno, la tres, que es una, es una propiedad de semilinealidad, de semicontinuidad, perdón. Y esto es lo que pedimos, que satisfaga una noción de espacio de medida, que tengan subconjuntos medibles y ciertas funciones que sean bonitas. Bueno, estos deseos se, se, se reflejan en esa definición. Un espacio medible, ese, es un conjunto, una, es eso, es un conjunto que tiene ciertos axiomas, es un conjunto y una familia de subconjuntos, que la familia de subconjuntos tiene ciertos axiomas que si está A, entonces está A complemento, está el vacío. Los axiomas nos recuerdan mucho a un espacio topológico. Y también, esta noción de función medible debe ser aditivamente contable, o contablemente aditiva, perdón. Tal que, a ver, pues esto de, si tienen una cosa así, y una cosa así, y otra cosa así, y un montón de restas regiones, tantas como N, y si ellas no se tocan, entonces, la medida de todas ellas, por ejemplo, es igual, la medida de, de todo ese conjunto, de la unión disjunta de esos, pues es la suma de cada una de esas medidas. De nuevo, lo que hay en el fondo, pues es un paso al límite, que hace que las nociones de, teoría de la medida, pues, se vean bonitas. Bueno. Entonces, ya que tenemos una noción de espacio medible, siento que, o sea, bueno, los acciones no son, ahorita, importantes. Realmente, lo que me interesa es, llegar, bueno, avanzar, porque si nos detenemos mucho a explicarlos, ahí nos vamos a quedar. Entonces, cosas medibles, espacios medibles, pues R. R y, tradicionalmente, la medida de R, los conjuntos medibles, son los borelianos, ahorita, básicamente es una familia que viene de conjuntos abiertos, y la medida de un intervalo, por ejemplo, aquí está R, la medida del intervalo, AB, es B menos A. Y esta es la famosa medida de LB. Hay que hacer unas precisiones, pero, básicamente, eso es. Una medida, ya no tan aburrida en R, bueno, no, sí, bueno, algo más curioso, es la siguiente medida, es la medida, eh, probabilista, o la medida, medida normal estándar. Pues ya, los probabilistas, se van a estar felices con esa cosa, cuando se la encuentran, y, pues, otra, es si tenemos un conjunto finito, con K elementos, y consideramos a esta, como medibles, los subconjuntos de este conjunto, entonces, ahí tenemos ciertos pesos, podemos definir, esta medida de los subconjuntos, poniéndole pesos, y esta es la medida de conteo ponderada, que es la base de la probabilidad discreta, o de la combinatoria discreta, bueno, ahora, bueno, aquí hay una bonita analogía, que me gustó, y dije, si la estrella del norte, es como el rumbo, hacia donde debemos ir, la estrella del sur, debe ser como la parte, bueno, la parte austral, en la cual, nos reflejan muchos, muchos miedos, estos miedos, es esto, esas son las paradojas, ¿será que uno puede medir cualquier subconjunto de R, o de Rn? Bueno, ¿qué significaría eso? Que si tenemos una función, que tenga ciertas características bonitas, y todo, las características de lambda, pues la respuesta es no, casi, y ahí hay un juego de palabras, depende de tu elección, o bueno, depende de elección, en el sentido de que, si aceptas axioma de elección, hay conjuntos que no son medibles, y si, o sea, todo, de hecho, hay una equivalencia, todo conjunto no medible, viene de, viene de un proceso, por el cual se tomó, cierta elección, y elección fuerte, y bueno, el ejemplo, el paradigma, es, el conjunto de Vitali, para el caso, lo que importa, es que, existen conjuntos en R, que se ven, muy bonitos, bueno, otra vez, la medida de, de cierto conjunto en R, debería tener ciertas propiedades, por ejemplo, ser invariante bajo las, bajo, las transformaciones euclidianas, si tienes un conjunto, y lo mueves, cuando lo trasladas, entonces, ese conjunto, debería tener la misma medida, si lo rotas, debería tener la misma medida, todas esas propiedades, pues, son inconsistentes, o bien dicho, en ZFC, las matemáticas usuales, es el menor franquechoice, tenemos que, no existe, bueno, con choice, existen subconjuntos no medibles, y el conjunto de Vitali, es el paradigma de lo no medible, pero, claro, existen otros, y ahí aparece, otra paradoja, que es la paradoja, de Van Ackstraski, que básicamente dice, que si, si debilitas, las nociones de función medible, a que no sea, no sumes sobre cosas, numerables, sino simplemente cosas finitas, aún así, existen subconjuntos patológicos, y, tanto, bueno, tanto como una esfera, o sea, por dimensión mayor, igual a tres, aceptando elección, y aceptando que existe una medida, que satisface ciertos acciones, que es, es, ahí no lo pasa, tienen las ideas de, que puedes medir cualquier subconjunto, que es invariante bajo, bajo isometrías, que la medida del cubo, o de la unidad, por ejemplo, la medida del, entre el cero y el uno, bajo esta idea, es uno, o la medida de un rectángulo en R2, pues, es uno, con esas axiomas, y aceptando, y debilitando, a que no sea, que no se hagan sumas numerables, sino simplemente sumas finitas, pues, aún así, es inconsistente, y la paradoja dice que, puedes tener, una esfera, de hecho, es un teorema, no es una paradoja, matemáticamente no es una paradoja, pero es un resultado contraintuitivo, en ese sentido, es una paradoja, puedes tener una, una bolita del tamaño de, no sé, de un chichero, y lo puedes partir, de cierta manera, con una cantidad finita, de partes, de tal manera, que puedes hacer la tierra, o sea, que lo que demuestra, es que, es, la idea de medir todo, todos los subconjunitos de R, no, no se puede, o sea, no se puede, ni a patadas, entonces, se tiene que debilitar, bueno, esos son, el preámbulo, en donde tenemos que andarnos cuidando, en las paradojas, y por eso, tenemos las ideas, de espacio de medida, que son los conjuntos, en donde sí tienes, todas estas propiedades bonitas, en donde se satisface, donde no aparecen, cosas patológicas, el conjunto de Vitali, pues sí, es bastante patológico, pero, con estas ideas, y hay algo, pues en el ambiente, es, ¿qué significa ser pequeño, en matemáticas? Pues depende del contexto, y en el análisis, ¿qué significa ser pequeño? Pues hay varias nociones, de pequeño, por ejemplo, una cantidad numerable, en un conjunto, no numerable, pues es pequeño, parece lógico, suponer que, n, o q, n, r, pues es pequeño, esa es una, primera idea, de lo pequeño, utilizando la noción, de cardinal, entonces, algo, bueno, otra noción, de pequeño, es una noción, topológica, que, pues, la estudió, Bayer, o Bayer, y, se dice que es un conjunto, magro, de primera categoría, y bueno, y la siguiente, la noción, de ser, nulo, o tener medida cero, o sea, que, si un conjunto, es pequeño, a los ojos, de la teoría, de la medida, si su medida, es cero, entonces, la pregunta es, existe un conjunto, pequeño, a los ojos, de la teoría, de la medida, pero, grande, a los ojos, de la topología, existe una noción, de pequeño, a los ojos, de la topología, pero grande, a los ojos, de los cardinales, la respuesta es, si es contable, entonces, esto, entonces, es magro, y es nulo, si es magro, o si es un conjunto, de primera categoría, no es nulo, y si es nulo, no es magro, entonces, las ideas de lo pequeño, pues, no encajan bien, entonces, bueno, son como, paisajes, en donde, que ese demonio, significa, medir algo pequeño, pues, depende, bueno, así puesto, parecería, que todas nuestras nociones, de conjuntos medibles, son bastante patológicas, o sea, parece que estas ideas, de lo pequeño, de lo grande, claro, la familia, de conjuntos medibles, pues, resultaría ser, una cosa, bastante abstracta, o bastante difusa, o sea, una cosa que existe, pero, ¿quién sabe cómo es? Y, pues, el deseo, el deseo de Lidlgut, era que, estas nociones, de conjuntos medibles, no son, tan exóticas, sino, en realidad, son cosas, que, salvo conjuntos pequeños, y, pequeños, en el sentido de nulo, entonces, los conjuntos son medibles, si son una, por ejemplo, en R, un conjunto es medible, si es una unión finita, de intervalos, es casi una unión finita, de intervalos, entonces, esto nos da, regresa la intuición, de qué cosa significa ser medible, una cosa significa ser medible, si, pues, se ve como una, casi como una unión finita, de intervalos, entonces, no, o sea, vuelve otra vez a la tierra, algo intuible, luego, pues, también la noción de función medible, también podríamos decir, entonces, ¿qué es esto? Pues, no es tan exótico, es una función que es continua, pero casi, casi siempre o casi donde sea, y el último principio, o el último deseo, es este, que esta teoría resulta ser útil, no simplemente una curiosidad, un aspecto filosófico, y básicamente es lo que dice esto, y bajo esta, bajo esta noción, bajo este principio, pues, aparecen teorías más fuertes, teorías de la medida, que se utilizan constantemente, en teorías de parciales, en todo el análisis, y, bueno, resulta ser que estos, tres principios, o tres deseos, son teoremas, hasta aquí, ahora sí ya, vamos a, me voy a poner un poco más, eh, lento, y, tengo que regresarme, a qué, a una noción, a la noción de morfismos, en espacios medibles, entonces, pues, dado un conjunto, y, bueno, dado un espacio, un espacio entiendo, un conjunto y una estructura, o sea, un conjunto con, no sé, por ejemplo, G un conjunto, y una función suma, entonces, decimos que es un espacio, en el sentido de que, es un grupo, si satisface, de tu axiomas, entonces, así, dado un espacio, queremos, siempre nos interesa saber, los morfismos, o sea, que hable, que diga algo, y, cuáles son los morfismos, en espacios de medida, entonces, tengamos, pongamos que tenemos, a x y a mu, a y y a nu, espacios de medida, que significa, que un morfismo, ajá, un morfismo entre estos dos espacios, pues, significa que, dada la sigma álgebra, de, es una noción, también, muy parecida, a la, a la topológica, si algo es medible aquí, si algo, si a es medible, aquí, entonces, su imagen, inversa, es medible, aquí, esa es una noción, de, de, morfismos, en espacios de medida, sé que esta parte, ahora sí, ya, irme más lento, con todas estas nociones, lo que nos interesa ahora, es tener una teoría, de la medida bonita, en R, una teoría, de la medida, que, recupere, todo lo que sabemos, sobre integrales, sobre, series de potencias, todas estas nociones, con una bonita teoría, de la medida, bueno, resulta ser que, aunque sabemos, que es una teoría, de la medida, no hay una única teoría, de la medida en R, ni siquiera en R, aunque, tradicionalmente, la teoría, de la medida, que se le atribuye, es, es la que viene, de los, de los abiertos, que son, la, los, por el llanos, que es, las, el conjunto, de los espacios, de los, bueno, la familia, de subconjuntos medibles, que provienen de abiertos, pero hay otra, estas familias, de conjuntos medibles, se les llaman, psiquemálgebras, entonces, eh, y, lo que trabajamos, casi siempre, son espacios, compactos y jaudor, eso es la, lo que uno trabaja, en la vida real, y no trabaja, en espacios, tan, tan, tan exóticos, o sea, regularmente, te paras en algo, amistoso, y donde puedes separar puntos, o sea, en algo donde todavía, tengas una intuición, clara, por ejemplo, una variedad, compacta, y ahí te preguntas, qué significa ser medible, pues, medible, puede ser que, eh, sus funciones continuas, sean medibles, y la sigmálgebra, que satisface eso, pues, es la sigmálgebra, de ver, en contraste, la sigmálgebra de Borel, es la generada, por los conjuntos abiertos, vale, bueno, ahorita voy a regresar, a todo eso, ahora, hay dos caminos, para llegar, al teorema, de Radón y Codín, el camino de, visto, con, espacios de medida, que vamos construyendo todo, que primero empiezas, con un conjunto, una pijama de subconjuntos, esa cosa, tiene una estructura, de sigmálgebra, eh, después haces, defines qué significa función medible, después defines, o sea, haces toda esta construcción, clásica y bella, pero, existe el otro camino, que es el del principio de la, de la, eh, cita, de Peter Lacks, que es, en lugar de hacer una, ajá, de qué fue primero, el espacio de la medida, qué tal que definimos como primero, como nuestra noción inicial, una integral, y con eso recuperamos todo lo demás, pues, qué significa, entonces, ser integral, en contextos en donde sí sabemos que es integral, por ejemplo, funciones de C, E, de R, en R, en R, tomamos este caso, supongamos que sabemos que son las sumas de Rigman, sabemos integrar aquí, todo es bonito, queremos generalizar esta noción de integral, espacios de R, N, o espacios, de hecho, lo, lo natural, aunque sea un exótico, son espacios de Banach, no de, no necesariamente de dimensión finita, o sea, regularmente los que nos interesan son de dimensión infinita, entonces queremos, eh, tener una idea de que es medir en espacios de ese estilo, en chunches gigantemente, bueno, de dimensión infinita, pero, pero, o sea, no son, no por ellos son exóticos, o sea, son los más naturales, entonces, aquí tenemos una, una noción de integral, que tiene ciertas, eh, características, una de ellas, es que, para cualesquiera dos funciones, satisface, esto, esta noción, pues es la noción de, que es una transformación lineal, en qué espacio, en el espacio de funciones continuas, o, se puede generalizar, de hecho, es más general que ese espacio, pero bueno, para el caso, con un espacio, relativamente pequeño, que son las funciones continuas, la integral satisface eso, aquí estamos trabajando, sobre un espacio, acotado, y, cerrado, porque, podríamos tener cosas de este estilo, y ahí, las nociones de integral, pues no, ojal, entonces, utilizando esta noción de integral, pues se generaliza, y decimos que una noción de integral, en un espacio compacto y hardware, es este funcional positivo, que tiene estas propiedades, que es un mapeo lineal, en este sentido, y que tiene otra cosa, que también se vale para R, por ejemplo, si una función es no negativa, su integral es no negativa, o sea, si tenemos una función, así, y en cierto pedazo, sabemos que vale negativo, entonces su integral es negativa, y si en cierto pedazo es positiva, pues su integral va a ser positiva, esta se vale en R, y lo deseamos para, bueno, lo pedimos, o definición para, esta noción de integral, en espacios, más generales, que son las funciones continuas, que van a R, sobre un espacio, razonable, bueno, estos mapeos, el conjunto de todos ellos, pues resultan ser un espacio vectorial, con una norma, cosas técnicas, de cuál es la norma, pero ya que tenemos esto, entonces, tenemos la noción de completación del espacio, la noción de completación del espacio, también, bueno, hay una aparición, de estas nociones, cuando estás estudiando la construcción de R, cuando estás construyendo R, tienes Q, y le pegas las asociaciones de Cauchy, entonces, ya creas un conjunto, que no tiene hoyos, haces lo mismo, aquí, pero con esta norma, en lugar de R, tienes el valor absoluto, pues aquí, en este espacio, en el espacio de las funciones lineales, haces esa construcción, con esta norma, y te da esto, L1, entonces, ya sabemos de la cita, quién es L1, de X, X el espacio, y L, el conjunto de estos funciones lineales, y esto, pues la completación de esto, ya esto es nuestro bonito, L1, de X, ahora, habíamos partido de un espacio de la medida, después, de manera muy, muy tramposa, llegué a una noción de, de integral, a través de una definición intrínseca, de qué es satisfacción integral, pero, como una teoría de la medida, y esto, se relaciona, pues, este teorema, este teorema nos dice que, entre esto, y las funciones medibles, existe una biyección, y ahora, funciones medibles, a los ojos de Beryl, y a los ojos de Borel, hay versiones de, de este teorema, para ambos sigma álgebras, ya que sabemos eso, y casi llegando al teorema, en el periámbulo del teorema, tenemos que ver, una noción, complicada, que de hecho, yo sigo pensando, y pensando, y no, 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 qué es la dualidad, o qué es la dualidad matemática, de hecho, incluso la dualidad filosófica, es interesante, o la dualidad categórica, pero, en el contexto, de espacios, vectoriales, si sabemos, que es dual, un, dado un espacio vectorial, B, su dual, es el conjunto, de funcionales, lineales, a ver, mejor, aquí, tomamos, por ejemplo, a R2, R2, asterisco, o esto, este símbolo, son los funcionales lineales, que van de R2, a R, o sea, es el conjunto de funciones, ahí, que toma, un vector, y le asigna, un número real, por ejemplo, R, bueno, estos, tienen otros nombres, aparecen, como esto, vale, entonces, esa es la noción de dualidad, ahora, tenemos que ver esta cosa, este último chunche, que es el último que necesitamos, y para eso necesito, otra vez, un, bueno, dibujitos, pensemos en funciones continuas, y pensemos en una asociación, de funciones continuas, si no le pides, nada adicional, las, a ver, sea, F, N, una asociación, de funciones continuas, que converge puntualmente, es decir, que F, N, de X, converge a, F, de X, o sea, tienes una asociación, de funciones continuas, y las evalúas, y al evaluarlas, a esto, a este proceso, le llamas a F, si estas son continuas, esta es continua, la respuesta es no, pero, en el, si tienes un conjunto, compacto, y tienes esta cosa, entonces, ¿se vale esto? La respuesta es, tampoco, pero, tienes algo más, si tienes un compacto, y una función, en ese compacto, entonces, su imagen directa, es un compacto, lo que significa, que este, es un conjunto, cerrado y acotado, y entonces, tiene máximo y supremo, si tiene máximo y supremo, podemos definir, una noción de norma, en este espacio, y en este espacio, de las funciones continuas, con, en un compacto, con esta norma, que toma, la norma, de F, en K, bueno, aquí, K, es el supremo, de los F, de X, con X en K, esta norma, es, es completa, en este espacio, hay otra norma, relacionada, en este espacio, que es esta, esta, la integral, bueno, con esta norma, es completa, y con esta norma, no, pero, su completación, es esta, entonces, uno diría, bueno, si esta es completa, pues debe tener características bonitas, pues sí, pero estas en dos contextos distintos, uno, estas en el contexto, de teoría de la medida, y en esta cosa, es en el contexto, de espacios medibles, en R, entonces, ¿cómo, cómo puedes decir, que los puedes comparar, o los puedes armonizar? ¿cómo puedes armonizar? pues, los armonizas de esta manera, decimos que, que dos funciones, son esencialmente la misma, o, mu esencialmente la misma, si la norma supremo, de estas dos cosas, es igual a cero, casi siempre, o en el sentido de mu, es decir, que existe un conjunto, donde, el conjunto en donde eso no se vale, es de medida cero, o mu cero, o es nulo a los ojos de mu, bueno, entonces, ya que tenemos a esta cosa, a L, de, L infinito, de X, que este conjunto, es, de nuevo, tienes las funciones, continuas, con esta norma, entonces, dices que dos funciones, son iguales, o esencialmente la misma, o, haces una relación de equivalencia, si, el supremo de todos esos, es cero, casi siempre, o mu, casi siempre, y es, y el, este espacio, es completo, por otro lado, tienes este espacio, tienes este espacio, ¿qué tal, que defines una función, de aquí, para acá, se ve más bonito en C, ah, bueno, o sea, podemos medir, cosas en R, cosas en C, y cosas en un espacio, de Banach, las pruebas, son más bonitas, más cortas, en espacios de Banach, que en R, y, nada nos cuesta, hacerlo en C o en R, ¿por qué tradicionalmente, medimos cosas con R? Porque, tiene una estructura, de orden completo, y lineal, C no tiene, y bueno, un espacio de Banach, arbitrario, por ejemplo, R, R23, no tienen, esta noción, de orden total, o, orden lineal, por eso, tradicionalmente, medimos en R, sin embargo, las medidas en C, no simplemente, es una generalización, abstracta, aparecen en cuántica, como algo muy natural, entonces, tenemos dos, y bueno, yo ahorita voy a explicar, por qué lo hago en C, tenemos esta y esta, este espacio, y este espacio, y hago una función, que tome una cosa aquí, una cosa acá, y le asigne, esto, la integral de esto, así visto, tiene una característica, que recuerda algo, al teorema de, al teorema de representación de R, R, que dice el teorema de representación de R, dice, que si tienes dos, bueno, todo funcional lineal, está en correspondencia, con una forma bilineal, perdón, una forma bilineal, está en correspondencia, con un funcional lineal, básicamente, está relacionando, el producto punto, con funciones lineales, esto, tiene esta estructura, pues, no es sorprendente, entonces, que el teorema de Radon y Codim, nos diga que, si, sea el análogo, al teorema de R, en este contexto, que si tomas un conjunto aquí, cuáles son los funcionales lineales, de este conjunto, pues eso, nos identifica, o sea, la pregunta inicial, o la pregunta medular, es esta, ¿quién es, quién aspira a ser, un elemento de aquí, un elemento del dual, de este espacio, este espacio, es muy, muy grande, y bestial, o sea, es un monstruo, pero, podemos decir, bajo ciertos, algunos de sus elementos, ¿cómo? Pues, podemos hacer que, estos, se identifiquen, con algunos de aquí, entonces, este espacio, aunque es bastante bestia, podemos, tener una, podemos identificar, ciertos elementos, más amistosos, y, así, nos gustaría, el sueño, sería que, pues, tuvieras una, un regreso, denso, entonces, podríamos decir, ¿quién es este? pero, eso es un sueño, no se tiene, entonces, bueno, una definición técnica, básicamente, dice que, si, tienes dos medidas, en un mismo espacio, una es, pequeña, con respecto a la otra, o absolutamente continua, con respecto a la otra, si, ser, si un conjunto, es pequeño, con respecto a esta medida, implica que es pequeño, con respecto a la otra, una cosa ahí técnica, entonces, ¿qué dice el teorema de Radom-Nicodim? dice, eh, dada una medida finita, positiva, y, muy absolutamente continua, podemos identificar, ciertos elementos de aquí, con esta medida, o sea, el teorema de Ries, establece esto, los que satisfacen, las primeras hipótesis, viven aquí, y, si vive aquí, podemos, decir que existe, una función acá, F, de L, tal que, se tiene esto, algunos dicen, que el teorema de representación, de Ries, es, un teorema fundamental, del cálculo, no estoy, tan de acuerdo, en cierto sentido, sí, pero, eso es, como preguntarnos, por qué se vale, el teorema fundamental, del cálculo, que es lo que está, en el fondo, pues, es, es una, es una correspondencia, entre un espacio vectorial, y su virtual, en ese sentido, de correspondencias, entre duales y virtuales, pues, sí, está identificando, espacios con duales, pero, decir que, es un teorema fundamental, del cálculo, pues, no, no me estoy de acuerdo, y, bueno, este teorema, en realidad, es una, es un, es un primer paso, dentro de una, gran margen, de teoremas, tipo, radónico, DIM, que, esos teoremas, se generalizan, pero para sigma álgebras, por ejemplo, en espacios de Banach, que, medidas, de otras índoles, medidas, que le vas metiendo, variaciones, al concepto central, entonces, para esos espacios, tienes la noción, de un teorema, análogo de radónico DIM, si se dan cuenta, es algo parecido, a, el teorema de, de, bueno, muchos teoremas, al teorema de la función implícita, para muchos espacios, tienes un teorema, de la función implícita, para muchos espacios, tienes un teorema, de radónico DIM, entonces, hay espacios, que se dice, que satisfacen, la propiedad del radónico DIM, si se tiene, una estructura, de este estilo, bueno, eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Si no, este, no sé si tengas alguna pregunta para ellos. Sí. A ver, eso se populariza en internet. ¿Por qué el siguiente argumento, es falso? Supónganse que quieren medir, la distancia, de la diagonal, para medir, este es un cuadrado, unitario, pero es un cuadrado, para medir esta distancia, imagínense que, hacen esta construcción, se camina para acá, camina para acá, camina para acá, y camina para acá. Entonces dicen, ah, pues, si este es un cuadrado, unitario, caminar para acá, es un medio, caminar, de aquí para acá, es un medio, caminar de aquí para acá, es un medio, caminar de aquí para acá, es un medio. Entonces, caminar todo esto, es igual a caminar dos. Ahora, imagínense que lo hacen, de esta manera. O sea, camina para acá, camina para acá, camina para acá, camina para acá, para aquí, o imagínense que lo hacen, de esta manera. O sea, hacen este, este recorrido. ¿Qué es lo que se está viendo? Que cada vez se tiende, a la diagonal del cuadrado. Y en cada uno de esos pasos, la longitud, del trayecto, es dos. Entonces, ¿cuál es el error en ese argumento? ¿Cuál es el error en ese argumento? ¿Cuál es el error en ese argumento? Sí, o sea, esta sucesión de curvas, converge a la diagonal. La sucesión de curvas, tiene longitud 2, y la diagonal tiene longitud raíz de 2. Entonces, ¿dónde está el fallo? Hay una variante de este teorema, digo, de este teorema, de esta paradoja, utilizando esta, que van aproximando el círculo con cuadraditos. ¿Respuesta? ¿La recta siempre es cúntima? ¿O sea, la recta es cúntima? Sí. ¿Pero si vas haciendo los triangulitos así, 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 así? ¿Nunca, o sea, tiene como que el límite? Ajá. Fíjala, recta es como derivable, es derivable. Ajá. O sea, ¿la puedes derivar? Y si vas haciendo los triangulitos así, así, así. Sí, de hecho, por ahí van las respuestas, es cercano a eso. ¿Puedes derivar? Entonces, como que no son lo mismo. O sea, sí, sí va por allí, pero, pues no, no, o sea, no es la respuesta así, como el punto madular. Pues ya se las digo, y les hago otra pregunta. En general no se tiene esto. Y toda esta teoría nos dice condiciones para lo que sí se tenga. Por eso hay que ser así tan quisquillosos con toda esta teoría. Y bueno, si quieres, bueno, otra pregunta. A ver, híjole. Un conjunto, ah, sí, ya sé. Algo de cálculo 4. ¿Una función es Riemann integrable? Sí, solo sí. No, claro que no. El conjunto de discontinuidades, sí, tiene medida cero. Agradecemos a todos. Gracias.